Música Música... Música es compositorio La abuela Pachanga, la que... el casete que estábamos viendo los bandbangs ese grupo canta esa canción ¡Muy! 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 ¿Qué es eso? Sí ¡Muy! 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 Reynolds ¡Muy! 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 En lam dzieci ¡Muy! 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 ¡Nuele! afirma Este Häls der Llevo, Llevo y Llevo, Llevo y Llevo. ¿Esto es el galón? ¿Esto es? Actuoso. Sí, lo que es, vamos. ¿Llevo y Llevo? No, Llevo, Llevo y Llevo. ¿Llevo y Llevo, Llevo y Llevo, Llevo? ¿Es de cuando? Sí. El de Solé. Rico. 1, 2, 3. Oye, ese es mi papá, un poquito de mi papá. Oye, ese es el compositor, mi papá. Y se la canta la señora. La señora, aquí está la tienda esa. La señora y yo cante de un. Habla, aquí estoy. ¿Ves? 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 Es el amigo de la parga. El amigo de la parga, toma la parga. Si quieres, es el buscado. Venme. Fantástica. La buena pachanga, ese es mi papá. Está hablando. La buena pachanga, ese es mi papá. ¿Ves? 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 Ah, sí. ¿No la ti se canta? ¿No la picenta loco, no la puesta? ¿Ves? Ah, gracias. ¿Ahí o sí? Ah, si creo que se caen las causas. ¿Vas? ¿Có la va a bailar a whisky? ¿En serio? ¿Vas a bailar tú stereotrónime? Perón, já sa bailarás. Jó es viena, jáms. No te vayas, no te vayas. Te vayas a bailar. ¿Qué? ¿Por qué, te vayas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es buen para él. Es una covarde. ¿No vayas a bailar el mecíco? Sí, esa. Maestro, tienes que bailar. Tienes que bailar. Tienes que bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Es un salto muy milagroso, que te cura los pies. Todas las llaves de los pies. Siempre estuvo con los perros. La oración de ellos fue con los perros. Eso no es un plato. Eso es una muñeca. Una muñeca que preparan a ti. Por ejemplo, ella está vestida de la calidad del cobre. Aquí hay una negra conga. Un muñequito de lectuar, rojo y negro. Y aquí no queda esta la calidad del cobro con Santa Baja para acá. Mira acá, tío, yo pongo una monedita aquí. Mira, mira, la hermana. Hola, ¿cómo es eso? Ay, para que nadie le vea cómo bailan, qué lindo. Muy solera. Mira, un buen maillero trajo con una de serie. Qué lindo bailan. Tiene que robarle el ticket de la marchanga. Bueno, hasta Juan Pablo es una cubana bailando. No, es mucha cubana que no la baila. Mira, mira, buscara a mi hija para que vea cómo bailan. Es mucha cubana que no bailan. No, no bailan como no bailan nadie. No hay mucha cubana que no bailan nadie. No bailan, no tienen la habilidad eso. No tienen la habilidad eso. No tienen la habilidad eso. No, no tienen la habilidad. No tiene tanta aburicidad. No hay mucha cubana, ¿quién está? No hay mucha cubana. No hay mucha cubana, ¿que es muy difícil? No hay mucha cubana, no hay mucha cubana. No hay mucha cubana, no hay mucha cubana que ya no quedan las cubanas. Este es el loco de Caravaggio. Silencio, señor. Mira, esto fue cuando hicimos la cena aquí. Cuando hicimos la cena, compramos picante. Para echar la langostia a los camarones. Hicimos la cena con mi mamá, con mi papá, hicimos la cena antes. ¿Qué era que íbamos a hacer nosotros? ¿Qué era? Estabamos bien a hacer un mundo. Cuando haya... Mira... ¿Y el papá quedas a mí? ¿Se salió a la cama? Sí, sí, se salió a la cama. Y la zoe a la cama. La vaina como algo. Están llamando. Cosas seriosas. Para hablar. Habla. Para que hable ella. Habla ahí que después de eso. Este es un batalá. Cochún. Ya me viste. Un batalá. Sí, sí, sí. Cochún. Explica los santos. Oba. Sarlazar. Yemayá. Algayú. Oya. Changó. Y Lohimabú. Hálele algo a él. No, estos santos. Échale. Yo le hable. Aunque yo le explique eso, él no va a entender. Tiene que serlo derecho. Tiene que serlo derecho. Tiene que serlo derecho. Los collares. Ah, los collares. Cuando uno se hace el santo. Los collares cuando uno se hace el santo. Él le va a uno. De cada santo. ¿Para qué vas echando? ¿A tú le echas ahí o qué es eso? Y le pide ahí con... Y le pide. Ya, eso. Ven, pídele ahí. Ven, échalo tú mismo. ¿Qué? Mira dónde hay que tocar. ¿Puede más? ¿Y este qué? Ponlo aquí. Ahí. Ochum, pídele ahí. Te dé salud. Ochum, te dé salud. Toca eso. Ochum, dame salud. A mi fuerza. Que tenga suerte en la vida. Suerte. Ochum, dame suerte. Dame salud. ¿Te lo pides ahí sin pie? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya? Dime, Alessandro, ¿ya? ¿Ya? Esto es una obra, ven, habla tú. Esto es una obra espiritual. De los muertos y las obras y eso. Esto es una obra de muertos, de los difuntos y le ponen un vaso de agua para la suerte. Acá hay difuntos con ese y eso. Entonces, ¿qué viene? Mirá, lo voy. Hola. ¿Cómo te llaman? Hola. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Me gusta?